¡Suscríbete al canal! La lista que pudiera tener anteriormente creo que la voy a descartar. Algunos de ellos son Cozy Crime o Novela Negra, que me gustaría recomendaros para octubre, ¿no? Entonces, para mí me gustaría terminar todas estas novelas agosto y parte de septiembre, ¿vale? Y entonces ahí, porque ya sabéis que para mí el mes de octubre es el mejor mes del año, no porque sea mi cumpleaños, sino porque es Halloween. Me encanta el otoño, ya sabéis que en este canal es como el otoño, sí o sí, es lo mejor que hay. Entonces ya sabéis que cuando llega octubre todos los vídeos son sobre Halloween, Cozy Crime, Novela Negra, Thriller, novelas de misterio, tanto para miedosos, no miedosos, etc. Por cierto, ya podéis empezar a dejar ideas de este tipo de vídeos, si queréis, aquí abajo, sobre todo porque hay que empezar a leer los libros ya para yo poder recomendaroslo, que si no, no me da tiempo. Así que bueno, que eso, que sin más dilación voy a empezar a enseñaros este TBR, porque es un TBR, ¿no? Hasta finales de verano. Que se supone que técnicamente el verano termina a finales de septiembre, ¿vale? El 20 y algo, ¿no? 22, 21, pues a ver, pues ya está, más o menos por ahí. Bueno, yo creo que este me lo voy a leer bien rápido porque con el tercero, en cuanto lo he cogido, no he podido parar. Y es el cuarto libro que ha sacado Salamandra de Agatha Racing y El Paseo Mortal. El tercero ya sabéis que a mí me ha encantado, me he reído mucho. Y nada, este no llega ni a 200 páginas, o sea que esto, este libro es perfecto para leer rapidito en agosto. O sea, para poder recomendaroslo dentro de poquito. Bueno, hay varios libros que ya habéis visto porque os lo he enseñado, dio la casualidad que llegaron cuando hice el booktap de medio año, ¿vale? Entonces, por eso. Otro de los que quiero leer es El caso a las Cassanders. He visto muy malas críticas de este libro, ahora tengo mucho miedo, pero obviamente tengo que leerlo. En contrapunto con el anterior, tiene casi 600 páginas. Ojalá todos tan cortos como los de Agatha Racing. Yo prefiero los libros largos, las cosas como son. Pero cuando no tengo tiempo de nada, desearía que todos se leyeran igual de rápido que 200 páginas, sinceramente. Pero bueno, que quiero leerlo y poder ver si os lo puedo recomendar para después de verano. Seguimos. Este lo voy a poner ahora porque también os lo enseñé en el de balance de año. Y es La madrina de guerra de José Antonio Lucero. Es una novela histórica aumentada en la guerra civil española. Y ya os dije que llevo tiempo sin leer novela histórica. De hecho, todavía tengo Violeta de Isabel Allende ahí y todavía no he podido ponerme con ella. Serían las dos novelas en realidad que me gustaría leer antes de terminar el verano. Voy a ser totalmente realista y voy a poner una. Y ahora mismo la que más me llama es La madrina de guerra. Si por lo que sea terminaba este TBR, me pondría con Violeta de Isabel Allende. Pero no creo que sea el caso. No os voy a engañar. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Os voy a decir. Si yo ya en mi mente voy descartando. Vale, seguimos con otro cozy crime. El de Maisie Dobbs. Una detective con intuición. También es un cozy crime. Tengo aquí el dosier de prensa, por cierto. Que me lo mandó Maeva. Y a ver, en el dosier de prensa pone una joven y sagaz detective que hará que te seduzcan las oscuras historias del Londres del principio del siglo XX. Entonces, obviamente, Londres, cozy crime, una joven detective. Ya me tienen 330 páginas, más o menos 340. O sea, que no es excesivamente largo ni corto. O sea, yo creo que es perfecto. Tiene tamaño estándar. Seguimos, seguimos con las novelas policiacas porque ahora vamos con Agatha Christie. Voy a coger dos novelas de Agatha Christie porque en el mes de julio todavía no he podido leerme ninguna de la autora. Entonces, he cogido dos y dos de las nuevas que han llegado de parte de Spasa. Aunque se me están acumulando los libros de Agatha Christie que no he leído porque me están llegando de las nuevas ediciones tanto de Spasa como de Planeta de Agostini de libros que no tenía. Entonces, se me está haciendo bola la vida. El misterioso señor Brown, que es un caso de Tommy y Tupence. Lo leí hace muchísimos años y, sinceramente, o sea, no me acuerdo de nada. Necesito leer este libro con muchísimas ganas. Lo único que me da rabia es que tenga la cuerdecita, como todos los casos autoconclusivos que no tienen un detective así como un concreto, ¿no? Típico detective recurrente de Agatha Christie. Me da muchísima rabia porque Tommy y Tupence sí son bastante recurrentes en los libros de Agatha Christie. Podían haber puesto aquí a los dos, pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es quejarse por quejarse. El otro sería ¿Por qué no le preguntan a Evans? Que es otro cambio de título, ya os lo dije en el anterior, hace dos vídeos puede ser, que es La trayectoria del Boomerang, ¿vale? Y le han cambiado el título. Tengo que leerlo porque La trayectoria del Boomerang tampoco lo he leído. O sea, es un libro que tenía yo por casa hace muchos años y al final nunca llegué a leerlo. Así que nada, este tampoco, no tiene un detective recurrente, no es Miss Marple ni Poirot. Así que bueno, otra lectura totalmente nueva de Agatha Christie. Y ya por último, vamos con otras dos novedades. Espero que no me decepcionen, por Dios. No importa la distancia de Jen Calonita, ahora vamos con algo totalmente diferente. Retelling juveniles de Disney con estos giros inesperados. El de Hércules, en el que dice que pasaría si Mera tuviera que convertirse en una diosa griega. Tengo muchísimas expectativas al leer la sinopsis y no quiero tenerlas. ¿Por qué? Porque Jen Calonita es la misma que hizo el giro inesperado de Frozen. Y es el que menos me ha gustado de todos los giros inesperados. O sea, es el que más me ha decepcionado. Entonces, ¿tengo miedo? Muchísimo, muchísimo. Porque tenía también muchas expectativas del de Frozen. Y bueno, pues ha sido el peor que he leído. A ver qué tal esto. A ver qué tal. ¿Tengo miedo? Mucho, mucho. Bueno, es que de hecho en la sinopsis dice que, bueno, como si acabara la película, ¿vale? Y Zeus le dice a Hércules que, bueno, que él es un héroe, es un dios y tal. Pero no puede estar con Mera porque básicamente es una mortal. A Hera se le ocurre una idea. Y la idea de Hera es vamos a convertir a Mera en diosa. Pero para convertirla en diosa tiene que hacer una misión. Y esa misión supone que es que Hera tiene que ir al inframundo a salvar a la mujer de su exnovio. El exnovio que ella en la película dice que entregó su alma por él, ¿vale? Que este exnovio rehizo su vida totalmente cuando Mera entregó su alma al rato, ¿no? La famosa canción de Mera de No te fíes de los hombres porque es que yo ya tuve a uno muy capullo, ¿no? Entonces, bueno, me parece súper interesante la premisa, pero, ¿vale? A ver qué tal. Mi giro inesperado favorito porque es mi película favorita, mi princesa favorita de Disney. Entonces, ¿quién hace este giro inesperado? Es quien hace mis giros inesperados favoritos. Liz Braswell. Entonces yo tengo mucha fe. Y es, obviamente, el giro inesperado de Rapunzel. ¿Qué pasaría si la madre de Rapunzel hubiera bebido de la flor equivocada? Y en este caso, la flor equivocada lo que hace es que salva a la madre de Rapunzel, pero en vez de darle los poderes de curación, le da poderes de herir a la gente. Y en vez del pelo amarillo o dorado, lo tiene plateado. Y encierran a Rapunzel en una torre con madre Gothel para que la cuide. Todo muy raro porque, vamos a ver, si no se le cortaba el pelo a Rapunzel y perdía los poderes, ¿por qué no le cortan la cabellera y ya está? Eso es lo primero que yo he pensado cuando leí de la sinopsis. Pero bueno, yo como me fui de Liz Braswell, ¿veis lo que pasa? ¿Veis? Esto es totalmente subjetivo. Habéis visto, ¿no? Como el de Jen no me gustó nada, el de Frozen, pues aunque me guste la sinopsis voy con miedo. Y la sinopsis de este no me gusta, pero como es Liz Braswell, pues voy como un poco más tranquila, ¿no? Todo muy raro en la vida. No sé si os ha llegado a pasar esto con algunos autores, pero aquí estoy yo. Y bueno, ya estaría. Estos serían todos los libros que me gustaría haber podido leer antes de que termine el verano. A ver qué tal, cuáles son los vuestros, contadme aquí abajo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como siempre, manita arriba, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y era la primera vez que me veis para seguir viendo más vídeos como este. Y yo como siempre os veo en el próximo. ¡Chao, bichejos!